Aguavarina ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí Basta ya mi amor, no seas así Que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñicos al cristal Seis sueñicos al cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Agua marina Conmigo Tiene la vida Seis sueñicos al cristal Pero tú no sabermos Tiene la vida Tiene la vida Tú me hagan